Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. ¿Buscas una forma refrescante y picante de disfrutar del verano? Las paletas de fresa con chamoy son la combinación perfecta de dulzura y un toque ácido y picante. Estas delicias heladas son fáciles de preparar y son ideales para cualquier ocasión. Sorprende a tus amigos y familiares con esta explosión de sabores en cada mordida y prepárate para deleitar tus sentidos. ¡Comenzamos! Para preparar estas deliciosas paletas vamos a estar usando 5 libras de fresas. Así que estas fresas las vamos a lavar muy bien y las vamos a desinfectar con un chorrito de vinagre blanco. Mientras las fresas se desinfectan, les voy a enseñar los otros ingredientes que vamos a usar. Estaré usando chamoy dulce. Aquí tengo otro frasco. Y también tengo chamoy picoso, pero de esta salsa ya no tengo mucho. Ahora lo voy a estar mezclando con esta salsa botanera. Esta es una salsa picosa. También tenemos esta otra opción. Esta es una salsa picosa de tajín. Así que ustedes pueden mezclar el chamoy dulce con cualquier otra salsa picosa. Vamos a usar tajín en polvo. Estaré usando 2 tazas de azúcar, 2 limones y también voy a estar usando este dulcecito pica fresa. Esto le va a dar un toque delicioso a nuestras paletas. Pasamos a sacarle el jugo a los limones. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor mi gente chequen la cajita y tomen nota. Aquí ya tenemos nuestras fresas completamente limpias. Tengo lo que son 3 libras aquí. Y vamos a quitarle las hojitas de esta manera. Y si están muy grandes pues las cortan por la mitad. Como no están tan grandes estas fresitas, así como están las vamos a licuar. Solamente le vamos a retirar las hojitas. Aquí tenemos las que vamos a picar o las que vamos a cortar en trocitos pequeños. Reservé algunas para decorar nuestras paletas al final. Le quitamos las hojitas y estas las vamos a cortar en trozos pequeños. De esta manera vamos a hacer con todas nuestras fresitas y las vamos a ir reservando. Y también vamos a estar usando esencia de fresa para darle color. Vamos a usar este producto que se llama CMC. Este es un estabilizador de hielo. Con este producto nuestras paletas quedan suavecitas, no quedan duras como piedra. Vamos a estar usando 2 cucharaditas medidoras. Abajo de este video les voy a dejar la cantidad exacta. También vamos a usar palitos para paleta y vasitos. Yo siempre estoy usando de esta de 10 onzas. Pero ahora conseguí unas de 9 onzas. Ustedes pueden utilizar los vasitos de 5 onzas si gustan. Bueno, yo estaré usando las de 10 onzas. Bueno, ahora vamos a licuar las fresas. Lo colocamos aquí en el vaso de la licuadora. Aquí tengo un litro de agua. Al final les voy a decir cuánto vamos a estar usando de agua. Bueno, vamos a licuarlo en dos partes ya que no va a caber todo aquí en el vaso de la licuadora. Voy a agregar el jugo de los limones. Estaré agregando el azúcar. Son dos tazas. Aquí va una taza y aquí va otra taza de azúcar. Voy a agregarle una cucharada de esencia de fresa. Y ahora vamos a agregarle agua. Voy a llevarlo a licuar y ahorita regresamos. Bueno, hemos licuado todo muy bien. Pero ahora le vamos a agregar el CMC. Vamos a estar usando dos cucharaditas medidoras. Y esto va a ser al ras. Se lo ponemos. Aquí va la otra. Y nuevamente lo vamos a licuar todo muy bien. Vertemos lo que hemos licuado en un contenedor grande. Con el CMC hay que tener mucho cuidado. Yo aquí usé dos cucharaditas medidoras. Ya que estaré preparando seis litros de esta mezcla. Ahora voy a llevar a licuar lo que me falta. Aquí va lo que nos faltaba licuar. Vamos a agregar más agua. Para poder completar los seis litros de preparación. Usé cuatro litros y medio de agua. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Y vamos a probar si está bien de dulce. Si le hace falta azúcar le vamos a poner un poquito más. Y si no así lo vamos a dejar. Pero eso ya depende que tan dulce les gusta a ustedes. Le vamos a retirar esa espuma. Miren como se ve. Se ve espesa. Y con un color muy bonito. Siento que le hace falta dulce. Creo que le voy a poner media taza más de azúcar. Y aquí va media taza más. Ahora sí está perfecto. Así que por todo son dos tazas y media de azúcar. Para seis litros. Voy a agregar aquí la salsa dulce. Y le voy a agregar la salsa picosa. Mezclamos nuestra salsa y ya está listo. Ahora le vamos a quitar la envoltura. A estos dulcecitos. Y si por primera vez nos estás viendo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que subimos un nuevo video. Con una receta súper exquisita y fácil. Como estas paletas que estamos preparando el día de hoy. Unas ricas y deliciosas paletas. De fresa con chamoy. Para disfrutar en este verano. Bueno ahora sí empezamos. Vamos a ponerle aquí la salsa chamoy. Con la salsa picosa. Esto es al gusto. Ahora va el tajín. Y agarramos nuestros vasitos. Y lo hacemos de esta manera. Ahora le vamos a poner. Los dulcecitos. Las pica fresas. Dos en cada vasito para empezar. Y le vamos a poner un poquito. De las fresas picadas. Y ahora le vamos a poner un poquito. De lo que hemos licuado. De nuestra mezcla. Muy poquito. Solamente para que. Sellemos. La fruta en el fondo. De los vasitos. Y no quiero que flote la fresa. Vamos a llevarlo. Al freezer. O al congelador. Para que se lleve. Para que se me pegue. Ya se hace mi congelado. La primera parte. De nuestras paletas. Ahora vamos a agregar. Más mezcla. Vamos a ponerle. Hasta la mitad. De esta manera. Pues nuestras frutas. No flotan. Pero bueno. Hay que tener paciencia. Para estar esperando. A que se. Semi congele. Bueno. Ahora vamos a agregar. Un poco más. De fruta. O de fresas. Estaremos poniendo. Un poco más de salsa chamoy. Vamos a ponerle. Más tajín. Y nuevamente. Lo vamos a llevar. Al freezer. A que se me congele. Ya se semi congeló. La segunda parte. De nuestras paletas. Voy a poner. Con más mezcla. No voy a llenar. Del todo. Los vasitos. Bueno. Ahí lo vamos a dejar. De esta manera. Bueno. Ahora le voy a estar poniendo. Este dulcecito. De pica fresa. Ahora le voy a poner. Solamente uno. En cada vasito. Y vamos a sellar. Con más salsa chamoy. Salsa dulce. Y picosa. Aquí va. El tajín. Y si todavía. Tienen un poquito. De fresa. Le pueden poner. Un poquito más. Y si no. Pues ya. Nada más. Lo vamos a dejar así. Colocamos los palitos. De esta manera. Pero si no. Se sostienen. Vamos a llevarlo. Al refrigerador. Y ahí. Después de una hora. Le podemos poner los palitos. Y así. Vamos a hacer con todos. Hasta terminar. Y lo dejamos ahí. Que se congelen. Por alrededor de 8 horas. O toda la noche. Ya tenemos listas. Nuestras paletas. Miren como se ven. De deliciosas. Así es como nos han quedado. Estas paletas. Ahora las vamos a desmoldar. Bueno. Para desmoldarlas. Vamos a estar usando. Agua templada. Pero también las puedes desmoldar. Nada más presionándole. Y dándole vuelta. Pero hay que tener paciencia. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es sumergirlo. En agua templada. Por unos. Segundos. Y pues vamos a ir aflojando. Miren. Así. De sencillo. Ahí tiene la fruta. Las fresitas. Y también. Tiene. Tiene sorpresa. A la hora de. Comer. Estas paletas. Para los niños. Para los adultos. Recuerden. Que le pusimos. Los dulcecitos. De pica fresa. Pues. Ahí van a aparecer. A la hora. De comer. Estas paletas. Así que. Estas quedaron. Deliciosas. Y como pudieron ver. Son muy fácil. De prepararlas. Pero a mí. Me gusta. Ponerle más. Salsa. Chamoy. Y tajín. A estas paletas. Le ponemos. Más. Salsita. Ahí en el vasito. Y tajín. Pero esto. Es. Al gusto. Y miren. Bañamos. Nuestra paleta. Con más salsa. Y tajín. Y a disfrutarlo. Se ha dicho. Quedaron. Exquisitas. Bueno mi gente. Esto sería todo por hoy. Así que. Muchas gracias. Por ser parte. De Casi Familia TV. Recuerda. Regalarnos tu like. Deja tu comentario. Que tal te parecen. Estas paletas. Y si quieres. De algún otro sabor. En especial. Comenta. Para que. En otro video. Nosotros lo preparemos. Y lo demos a conocer. A todo nuestro público. Que nos sigue. A través de nuestros videos. Así que. Cuídense mucho. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Y nos vemos. En un próximo video.